Acá donde estamos ahora había estacionamiento para funcionarios. Hay un estacionamiento cerrado, inaccesible, la verdad que es un lugar muy degradado. Y hoy tenemos este parque muy lindo para la ciudad que agrega, como decía Franco, 6 hectáreas de espacio público, 3 de ellas de espacio verde para la ciudad. Ya veíamos viniendo para acá caminando, gente caminando, sentada, realmente bicicletas. Tenemos una bicicenda ahí que une toda la zona más norte del centro con el sur. Como decía Franco, esos camiones que ven ahora ahí, dentro de unos pocos días no los vamos a ver más. Con lo cual eso también va a mejorar el área. Y ojalá que haya muchos porteños y gente de la provincia que nos visita todos los días que disfrute del espacio público de esta ciudad. Pero esto se pudo hacer porque trabajamos en conjunto, en equipo, con el Gobierno Nacional. Con la Secretaría General, liderada por Fernando de Andrés. Con los edificios públicos de la zona, con la aduana Diego Dávila. Con el Ministerio de Defensa, el Ministro Aguad. Y también con el Centro Cultural, liderado por Hernán Lombardi. Sin haber trabajado juntos, no hubiéramos podido sacar las rejas y reconvertir esto, que en muchas partes era un estacionamiento para funcionarios, en espacio público para que los ciudadanos puedan disfrutar.